Lugar desde cultura, desde deporte, que están a la par trabajando. Así que la idea es llevarle un día distinto a los jóvenes, que pasen un día feliz. También hemos hablado con el Secretario de Seguridad de la provincia para también tener buena seguridad, para que no haya inconveniente, un control del tema de alcohol. Queremos que nada empañe un festejo tan lindo y que se puedan reunir ahí los jóvenes de nuestra provincia a disfrutar de un día diferente. ¿Se puede adelantar dónde va a ser? Va a ser en el parque, el escenario se ha previsto para que tengan una ubicación más o menos en la tribuna que está para el lado oeste, la tribuna vieja del Parque de Mayo. Ahí va a estar dando, digamos, la espalda del escenario y ahí va a mirar como hacia el Monumento del Deporte y hacia el parque en sí porque es un espacio bien abierto, de buena visión, digamos, para lo que es el escenario. Y se va a ayudar con unas pantallas, una frontal y dos laterales para que todos puedan ver el espectáculo en el escenario. Entonces, este año no vamos a tener ninguna visita de ningún artista nacional, solamente van a ser artistas locales. ¿Se podrá saber alguno de ellos? Bueno, se está hablando con muchos de ellos. Seguramente vamos a tener un anuncio, una conferencia de prensa para dar los artistas en los próximos días. Así que, bueno, pero la verdad que tenemos artistas de gran nombre que están sonando muy bien, bandas que están sonando muy bien en la provincia y desde el gobierno de la provincia queremos poner en valor lo nuestro. ¿Cómo va a ser el despliegue de la seguridad? Bueno, eso... ¿Cuántos efectivos? No sé bien la organización, estuve hablando con el secretario y la idea es cubrir todo el parque en las inmediaciones, hacer requisas por el tema de alcohol y eso, para que nadie pueda empañar. Pero bueno, lo he dejado en libertad a una persona que tiene una vasta experiencia como Gustavo Sánchez para que pueda realizarlo él con total, digamos, libertad.